Ha llegado la época más terrorífica en PortAventura. ¡Bienvenidos al Halloween de PortAventura! Y como todas las temporadas de Halloween, PortAventura se viste, se ambienta, se tiñe de color naranja con sus calabazas distribuidas por las áreas del parque, sobre todo en Mediterránea, Far West, México y Sésamo Aventura. Pero es que este año no tenemos una decoración tan cargada como pasadas temporadas. Por ejemplo, todas las arañas que invadían toda el área mediterránea y el Far West, no se ha visto rastro de ellas. La decoración está correcta. Y como el Halloween es muy aclamado aquí en la zona en la que estamos, hay que ir alertando de que se pueden generar muchas colas en ciertos días, sobre todo los fines de semana y los puentes de Halloween. Y en nuestro día de hoy vamos a disfrutar de los pasajes de PortAventura, que para eso está el Halloween de PortAventura. Nuestro primer pasaje va a ser la muerte viva, este pasaje que se inauguró en el año 2021 ambientado en Catrina. Y ahora nos adentramos a la Esquerzón de China, la maldición del emperador. Esta Esquerzón es gratuita, podéis acceder sin problema. Está en la zona de bambús de China Baja y, como veis, está repleta de monstruos. Y es que para acceder a él no hace falta hacer cola, ya que es parte de un vial de camino, es decir, tú vas andando y te vas encontrando en esta ambientación. Depende del día que vengas, quizá el viento hace que hoy es un día que hay un poquito de viento, que no haya mucho humo. ¿Qué más? Mirad, intensa cámara. ¡Ah, shit! Está bien, no ha pasado nada. Es una experiencia que no está recomendada para menores de 12 años. A día de hoy, por dentro, ya pone que no están recomendadas los pasajes para menores de 12. No prohíben el paso, pero sí que te avisaré. En el caso de que no quieras pasar por esta zona, para saltártela tendrás que ir por Sésamo Ventura, atravesar Shambhala, para poder venir a la zona de China Baja, sin pasar por la Esquerzón. Y no muy lejos de la Esquerzón, también aquí en el área de China Baja, tenemos otro pasaje gratuito. En este caso, el pasaje infantil Truco o Trato. Un pasaje para que los niños puedan disfrutar, se lo van a pasar muy bien, con sus brujitas, fantasmas y espantapájaros, que van a hacer que su experiencia, oye, pues sea terríficamente divertida. A ver... ¡Ah! Pero te has movido, pero descarado. ¿Qué tal estamos? ¡Muy bien! ¡Ah, sí me gusta! He llegado al territorio del dragón. Es el primo de Ambeldor, tío. ¡Soy el primo del Ambeldor! He llegado al territorio del dragón. Soy el maestro Shofo. ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasi, pasi! ¡Guay, qué susto! ¡Guay, qué susto! ¡Guay! ¡Sí! ¡Guay! ¡Guay, qué susto! ¡Adiós! Y la novedad en pasajes la encontramos aquí en la zona de Angkor. Este año, PortAventura nos presenta un nuevo pasaje ambientado en Aníbales Caníbalos, donde tenemos Angkor, la leyenda del rey caníbal. Un nuevo pasaje que traemos ahora para experimentarlo por primera vez y a ver qué nos separa este nuevo pasaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y salimos de Anchor, la leyenda del rey caníbal y deciros que es un pasaje que ambientalmente está muy bien ambientado, es decir, toda la iluminación, la boca que hay con la luz del día está muy bien hecha. La caracterización de los personajes, de los monos, está también muy bien conseguida, todo el detalle, los pies, las manos. Me ha sorprendido mucho la tematización de la parte de la estación de Anchor porque sin haceros mucho spoiler, o sea, está como el agua por donde pasan las barcas tapado para que tú puedas pasar por encima. Y toda esa zona me ha gustado bastante, hay animatronics a lo largo de todo el recorrido y muchos actores, son 26 actores nos han dicho. A día de hoy hay una parte final del pasaje que está construida pero no está operativa. Ahora mismo nos han dicho que está cerrada toda esa parte que es la parte exterior del puente, ¿cómo os lo diría? Donde hay el cubo de agua que cae durante el recorrido, pues allí. Es un pasaje que te lleva al susto, además cuando vas con un grupo de gente que es de susto fácil, te lo pasas muy bien. No me he llevado ningún susto, a diferencia de que en La Muerte Viva me he llevado uno o dos, pero me ha gustado mucho la ambientación. Eso ya me vuelvo a repetir, lo digo, la ambientación está muy bien hecha y es lo que salva este pasaje. Es un pasaje que os recomiendo experimentarla por la noche. Se podrá disfrutar porque este pasaje, al no hacer irse de la maldita este equipo de actores, se podrá disfrutar los sábados que cierren a las 10 y los días que cierren a las 12, podréis disfrutar de este pasaje por la noche. Y nosotros un día entraremos para disfrutar de este pasaje, de esta nueva experiencia en el Halloween de Portaventura, aquí en el área de Angkor. Me parece muy buena opción que Portaventura ocupe espacios que tiene cerrados para montar este tipo de experiencias. Y aparte de todos estos pasajes que hemos podido disfrutar hoy, también hay Rec Experience que vuelve, se ha renovado la licencia este Halloween en Portaventura Park. La encontraremos en las instalaciones del Sea Odyssey en Polinesia. ¿Tienes helado? Hostia, desmenta. Y también por las tardes, noches, tenemos la isla maldita que empieza el 5... 5... Oye, ¿cuándo empieza la isla? ¿4 o 5? Ya que me mire el calendario. No, pero el calendario, hijo, el calendario. Número 5, 4... Por el cual te la vinco. Pues la isla maldita en las instalaciones de Caribe Aquatic Park. Que este año, al ampliar su calendario de apertura, el pasaje ha tenido que retrasarse un poquitín. Y todos los pasajes son de pago, a excepción de la Esquerzon, la maldición del emperador y el pasaje infantil Truco Trato. Puedes consultar los precios de los pasajes en la página web de Portaventura. Y hay que tener en cuenta que para el puente de Halloween, el 31, 1, 2 y 3 de noviembre, los pasajes cuestan un poquito más, ya que se considera temporada alta. Si queréis disfrutar de los pasajes, los podéis comprar individualmente, pero también, si queréis hacerlos todos o algunos, los podéis disfrutar en un pack con el Halloween Passport. En nuestro caso, hoy hemos cogido el Halloween Passport de dos pasajes, porque queríamos hacer Anchor, que es la novedad de esta temporada, y después podríamos escoger entre Rec Experience o La Muerte Viva. Pero también, a partir de que abra la Isla Maldita, esos días que este pasaje esté abierto, podéis coger el Halloween Passport de cuatro pasajes, que incluye todos los pasajes de pago, más la Isla Maldita por la noche. Eso sí, recomendación, si estáis en el parque y queréis entrar a los pasajes, no los compréis en las taquillas porque os saldrá más caro. El precio en web es mucho más barato y lo es que lo podéis comprar en el mismo momento por la web. Aparte de que os vais a ahorrar la cola de la taquilla, os saldrá aún más barato, comprarlo desde el móvil, desde la aplicación o desde la web, ya que lo podéis comprar en el mismo momento. Si queréis ahora, podéis comprar el pasaje de Anchor. Y una de las que han sido novedad este verano ha sido Hysteria, que no es un pasaje de Halloween, pero sí que se promociona como si fuera una experiencia más del terror, ya que, rey hat aumentada, una atracción de miedo, que puede complementar tu oferta de Halloween aquí. Y los espectáculos para Halloween también se transforman acorde a la temática a la que estamos. Esta temporada todos los espectáculos siguen la misma temática respecto a la pasada temporada. A destacar que este año tenemos como novedad el cambio del BAMBAM, que este año es West Plot Frenzy, que vendría a ser lo mismo que hemos visto en verano, pero retematizado en Halloween. Y este año en el Gran Teatro Imperial de China o el Gran Teatro Maya de México, tenemos Halloween Factory en su segunda versión. Esta temporada que tengo que decir que me ha gustado mucho más que la pasada temporada. Las nuevas canciones están muy bien escogidas y en general un espectáculo que la gente, según he podido ver en este pase que hemos visto hoy, sale contenta. Y durante el espectáculo aplauden, bailan y todo. En el Halloween de Porta Aventura tenemos espectáculos desde los más pequeños en Sesam Aventura, con ya es Halloween en Sesam Aventura, hasta para el público más familiar o general con los espectáculos musicales, acrobáticos y humorísticos, como pueden ser Vampires o el Stone Show del Far West. Y en el Halloween de Porta Aventura también podemos disfrutar de sus atracciones, de la gran mayoría de atracciones. Atracciones como Tutuki Splash, Silver River, cerrarán a partir del primer fin de semana de noviembre, ya que las temperaturas no es que acompañen mucho para meterse un chapuzón. Así que si queréis disfrutar de estas atracciones acuáticas tendréis que venir antes de que acabe el Halloween para poder disfrutar de ellas. Y Templo del Fuego antes por Halloween cerraba ya que era un pasaje, se hacía el Apocalipsis Maya, pero este año se ha decidido desde Carnaval abrir el Templo del Fuego toda la temporada, por lo que tenemos por fin la opción de disfrutar Templo del Fuego en Halloween. Una de las cosas que tiene también Porta Aventura y que es famoso por ellos son sus animaciones y sobre todo sus personajes de calle, que todos conoceréis la niña poseída de Porta Aventura, que este año además tengo que decir que los personajes de calle son más acorde a las áreas. Este año Porta Aventura he querido decidir que los personajes de calle para Halloween fueran más acorde a la área en la que están. Por eso, por ejemplo, ya no está el payaso que encontrábamos antes en México, sino que ahora tenemos como un payaso, vaquero, una mezcla, pero está acorde a la temática en la que se encuentra. Y antes de irte del Halloween de Porta Aventura, podemos disfrutar de los espectáculos nocturnos. En este caso tenemos la Halloween Parade y a continuación, cuando acabe este show, empieza Horror en el Lago para describir tu día de Halloween aquí en Porta Aventura Park. ¡Suscríbete al canal! Y esto es lo que nos ofrece Porta Aventura para su Halloween 2024. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, dejar aquí abajo tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales encontrarás el link en la descripción del vídeo. Y sobre todo, ¡suscríbete al canal que activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!